Y en datos relacionados, hoy fue presentado el documento del modelo comunitario de la Policía Nacional Civil de El Salvador, el cual plasma los lineamientos a seguir durante el despliegue e intervención de los agentes en las diferentes zonas del territorio nacional. Se pretende que se tenga una herramienta que contribuya a diseñar esos sistemas, procesos y procedimientos de trabajo en los distintos procesos que existen al interior de la PNC, particularmente los procesos misionales, como son la prevención, la investigación, la inteligencia y además los procesos de apoyo y de dirección estratégica. Y esto nos ayuda también a que esos procesos puedan integrarse, puedan coincidir, puedan articularse y nos lleve a un desempeño sistemático de la Policía Nacional Civil y que permita también continuar consolidando la filosofía de policía comunitaria.